Casi todo el mundo relaciona a la Universidad Católica de Murcia con la sigla SUCAN, pero tal vez a algunos se les escape que el nombre completo es Universidad Católica de San Antonio. Mendoza decidió bautizar así a la institución por dos motivos. La universidad se llamaba de San Antonio por dos motivos. Por el convento de San Antonio de Murcia, que fue el segundo que se fundó en esta ciudad en el año 1400, y porque San Antonio, a nivel de estudios, fue el primero en enseñar teología a los freiles de la orden franciscana. Y es que la relación entre José Luis, el convento y las hermanas ha sido muy estrecha desde hace casi 40 años. Don José Luis adquiere la iglesia nuestra del convento de San Antonio de Murcia y en el año 86 comienza a visitar a la madre Concepción Velasco para que le vaya informando de toda la historia del monasterio de Murcia. Curiosidad y un inmenso cariño a unas monjas que lo consideraban su custodio. Él se encargaba personalmente de cubrir todas las necesidades que tuvieran las hermanas o el convento. Un ser tan fuerte en la fe, en la esperanza y en la caridad. A ellas les encomendaba oraciones, ahora al frente de la universidad, pero también en su etapa como misionero. Antes de marcharse para República Dominicana en el año 1991, pues don José Luis con Lola y con los hijos que en aquel momento tenían nos visitaron para despedirse y encomendarnos que nunca les abandonásemos en la oración para que esa misión que le había sido entregada y pudiesen realizarla según el querer de Dios. A esta voluntad y providencia divina se acogen ahora las hermanas para sobrellevar una pérdida que aseguran las llena de tristeza, pero también de esperanza.